101.69 Radio Y seguimos siéndolo así, cuando nos veímos a morir La ciega de no sonreír, con quien me va a salir, tan solo déjame vivir Y seguimos siéndolo así, cuando nos veímos a morir La ciega de no sonreír, con quien me va a salir, tan solo déjame escribir Sácate esa ropa y muestra lo que vale, ya tú sabes, esta noche volaremos como aves Con ese boleto se siente, tal vez muchos no entienden lo bello La tarde seré sin los soles, todos no clavos, tan tristes y el cielo estrellado Un perderón pero que todo ha cañao, y el dinero nos consuela cuando el amor nos llega Y el corazón talega, y al lado tuyo ni un colega, ni religión ni aleluya Lápame ese polvo que el vacío sustituye entre licor y risa, drogas que tenizan besos y caricias Los bolsillos llenos de caramelos, que huelen a nada nuevo, perderse en el camino es muy fácil Volver a retomarlo en lo difícil, seguimos fuerte en esto, aunque a veces vomitando en el cemento estos textos Llegando a tu palacio y que lo escuche y lo agradezco Seguimos siéndolo así, cuando nos veímos a morir Gracias de no sonreír, ¿con quién me va a salir? Tan solo déjame vivir Y seguimos siéndolo así, cuando nos veímos a morir Gracias de no sonreír, ¿con quién me va a salir? Tan solo déjame vivir